La Asamblea Feminismos de Ciudad Real ofreció en la tarde de ayer una rueda de prensa informando sobre la concentración que hoy va a tener lugar, ha tenido lugar hace muy poco a las 7 de la tarde en la Plaza del Pilar. En ella se luchará contra las políticas propuestas por el tripartito andaluz. Estas concentraciones se producirán a nivel nacional a través de la plataforma ni un paso atrás y en las que también habrá presencia política. Las estadísticas hablan por sí solas y es que desde el 2008 hasta la actualidad, 564 mujeres han sido asesinadas frente a 67 hombres. Esta va a ser una movilización continua de todas las organizaciones de mujeres, así como otros colectivos sociales, culturales, políticos, sindicales, que también ven la necesidad de frenar esta agresión. Las movilizaciones de mañana, día 15, son sólo el inicio porque las mujeres no vamos a permitir ningún retroceso en nuestros derechos. Los derechos de las mujeres no van a ser moneda de cambio para pactos políticos. Nuestros derechos no se negocian, se reconocen y se respetan. Nos sumamos y nos unimos al manifiesto que se ha leído y por supuesto las mujeres no podemos dar ningún paso atrás. Todos los pasos que demos serán hacia adelante y por supuesto no podemos poner en riesgo la ley contra la violencia de género y por eso estamos y nos uniremos a todos los movimientos que haya para estas cuestiones. Gracias. 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 Gracias.